Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de la clase de lectoescritura. Yo soy Laura, la profe de este curso en la Fundación, y vamos a seguir trabajando acerca de las historias. Sé que hemos trabajado mucho en historias, pero vamos a trabajar mucho en la manera en cómo escribimos y cómo desarrollamos nuestra creatividad. Porque lo más importante en la lectoescritura también es eso, desarrollar la creatividad, que nos abre un mundo muy diferente y nos amplía la visión de lo que está pasando alrededor. Entonces, hoy vamos a trabajar la creación de historias a partir de otras historias. Como hemos venido viendo, las historias tienen tres partes importantes, en donde la primera es el inicio, donde se habla de todos los personajes, lo que les gusta, y lo que necesitamos ahora acerca de ellos. El nudo es el problema en donde los personajes se ven como en algún conflicto, y es como la parte más emocionante de la historia. Y el desenlace es cuando ya todo el problema se resolvió, podemos ver a los personajes de manera distinta, que aprendieron algo o pasó algo con ellos espectacular, y la historia termina o feliz o muy triste. No importa cuál sea el final, lo importante es que siempre una historia va a ser muy emocionante. En este caso, vamos a crear una historia a partir de dos personajes y un suceso que pasa entre ellos. ¿Listo? La idea para este video es la siguiente. Para esta historia que ustedes van a crear, van a hablar acerca de un niño que ama los aviones, le encantan los aviones, y tiene a su papá que es piloto, es piloto de avión, y él obviamente tiene mucho contacto con aviones. Sin embargo, ellos no hablan mucho, porque su papá trabaja todo el tiempo, se ven poco y su relación es más o menos triste. Pueden agregar más personajes a esta historia, pueden agregar más dificultades entre ellos, pueden explicar el por qué su relación no es tan buena, y poner un final inesperado en la historia. Queremos ver los resultados de esta historia a partir de estos dos personajes y ese suceso que pasa entre ellos. Ya saben lo que son los personajes, un niño que ama los aviones, un papá que es piloto de avión, y que no hablan mucho entre sí, porque el papá tiene mucho trabajo. Pero, si tú tienes otra idea de también por qué la relación entre ellos no es tan buena, puedes agregarle. Puedes agregarle mucha creatividad a esta historia. Queremos escucharlas, verlas, y queremos seguir viendo y disfrutando de la creatividad que ustedes tienen. Así que, ánimo, escriban, sigan animándose para escribir, no sabemos todas las capacidades que nos abren y el mundo que nos abre esto, de leer, escribir, pueden leer otros cuentos para que se basen en ellos, pero lo importante es eso, abrir la creatividad. ¡Listo! Los queremos mucho, les mando un abrazo, y recuerden que la Fundación 9-11 Live es vida, y tu vida es muy importante. ¡Chao! Somos 9-11 Live, somos vida, y tu vida es importante.